qué tal amigos en este caso vamos a cambiar un switch de encendido o starter de una secadora eléctrica kenmore como les dije en algún vídeo kenmore wheelpool, kitcheney y maytag en ocasiones el sistema es el mismo lo que vamos a necesitar es un hexagonal de un cuarto unas pinzas de punta vamos a abrir la parte de atrás primero para hacer el cambio pero recuerden que como les he dicho en todos los vídeos antes de empezar a trabajar tienen que conectar la secadora la lavadora o lo que vayan a trabajar vamos la parte de atrás como en este caso esta secadora no enciende y ya descarte el fusible blanco de abajo entonces nos vamos a ir ahora al starter o al switch de encendido lo vamos a cambiar no se si puedan ver bien ahí como esta es lo que vamos a cambiar es esto exactamente esto pero también lo podemos probar uniendo los cables y hacer una prueba para ver si enciende lo vamos vamos a hacer primero a la prueba desconectamos los cables teniendo cuidado de memorizar que cable estaba en un lado y que cable estaba en otro en este caso en este caso el negro corresponde a la entrada de abajo y los dos blancos a la entrada de arriba con una cinta de aislar vamos a unir los cables para hacer una prueba de encendido solamente recuerden que esto que hacemos aquí de unir los cables nada más es para probar pero no para que ya se trabaje en un ciclo de secado largo nada más es pura prueba ya unidos los cables amigos vamos a hacer una prueba rápida de conexión como pueden ver la secadora empieza a trabajar porque quiere decir que está directo entonces con esto estamos verificando que el switch es el que está dañado voy a hacerlo otra vez ahora con seguridad del diagnóstico vamos a cambiar el switch vamos a quitar el el switch que está dañado esto es como una palanquita se hace hacia la izquierda vean el movimiento de mi mano hacia la izquierda se detiene aquí y se quita el botón de arriba se saca en la posición que ustedes lo van a sacar no lo muevan ponen el otro exactamente igual ahí está si tienen alguna duda de cómo ponerlo lo voy a quitar y lo voy a poner otra vez oprimo aquí y saco así y levanto quito luego meto la punta de acá de este lado izquierdo acá una vez de que cae y listo ahora quitamos la cinta de aislar de aislar conectamos nuevamente ya con él vamos a conectar nuevamente nuestro secador y ahora si vamos a poner en un ciclo ya como si fuéramos a secar y ahí están trabajando amigos espero que les haya servido este vídeo son cosas no muy graves no mayores espero que les puede ayudar mucho a ahorrar dinero gracias y hasta luego gracias 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 gracias